El Valle es en voz, en lo profundo de tu reíces, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. La Secretaría de Salud Departamental sancionó dos clínicas de Cali habilitadas para la realización de procedimientos estéticos luego de que se presentara la muerte de dos de sus pacientes. Se hizo la investigación de los requisitos de habilitación de las dos clínicas relacionadas con los últimos dos eventos y se les hace cierre administrativo a los servicios de cirugía estética. En lo corrido del año se reporta la muerte de cinco mujeres relacionadas con procedimientos estéticos, tres de ellos realizados en clínicas con servicios habilitados y dos en centros de estética de baja categoría, por lo que la Secretaría de Salud solicitará reducir los tiempos de los controles. Y estamos solicitando una autorización a la Superintendencia Nacional de Salud para hacer la verificación al 100% de las clínicas habilitadas en medicina estética cada año en el departamento del Valle del Cauca por ser para nosotros un alto riesgo de mortalidad en salud pública. En el Valle del Cauca son 76 las instituciones habilitadas para realizar estos procedimientos. Lo grave es que las personas no recurren a profesionales con las especialidades requeridas y es más grave todavía que se permita la realización de procedimientos estéticos invasivos en apartamentos, en casas, en peluquerías, eso es lo más grave. El gobierno departamental, en cabeza de la médica Ilán Francisca Toro, adelanta la campaña que tu salud no pague por tu belleza para que mujeres y hombres refuercen su autoestima y al estar seguros de someterse a procedimientos estéticos acudan a los sitios autorizados. Frente a las afectaciones que dejan en 11 municipios del Valle del Cauca las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, el gobierno departamental insistió a los alcaldes sobre su responsabilidad en la ejecución de las obras que mitiguen los riesgos para sus habitantes. Es una alerta temprana que le estamos dando a los alcaldes del departamento del Valle del Cauca, estamos en pleno invierno, tenemos ciertas zonas que están en alerta naranja, que están en alerta roja y necesitamos que los alcaldes, por favor, prevengamos cualquier tipo de problema que vamos a tener por el invierno. Con maquinaria amarilla, actualmente la administración departamental atiende los sitios que podrían generar riesgos o emergencias en los municipios del Valle del Cauca. La gobernadora nos ha dado la autorización de enviar maquinaria amarilla alquilada porque la maquinaria amarilla del departamento está totalmente copada, estamos alquilando con infraestructura maquinaria para mandar a los municipios. Y es que gracias al trabajo de descolmatación de ríos en el departamento, labor emprendida por la Secretaría para la Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, las afectaciones por la temporada de lluvias en el Valle del Cauca no han sido mayores. Estamos trabajando aproximadamente unos 14 o 15 ríos, yo pienso que la situación del Valle del Cauca nos ha presentado crítica precisamente por ese trabajo de prevención que venimos haciendo hace más de ocho meses. La Secretaría para la Gestión del Riesgo del departamento atiende las afectaciones por vendavales e inundaciones en los municipios de Restrepo, Pradera y Buga. Una reunión entre la gobernadora del Valle, el coordinador de programas de sustitución de cultivos ilícitos, los alcaldes de Eldobio y Bolívar, Presidencia de la República y otras instituciones, definió que el Valle invertirá los recursos para sustituir los cultivos de coca en proyectos productivos de gran impacto. Entre Bolívar y Eldobio son 32 mil millones de pesos, logrando establecer de acuerdo al suelo, de acuerdo a la vocación productiva de los campesinos, puedes identificar el proyecto productivo, que puede ser un proyecto asociativo grande de 891 personas. Puede ser el tema de cacao, tenemos una parte en piscicultura y podríamos también pensar muy seriamente en el tema de ganado. La posibilidad de ganadería allí, que no sea agresiva y que sea bien orientada, y de igual manera algunas actividades frutales. Con los alcaldes, las familias beneficiadas y las instituciones, Presidencia de la República y la Secretaría de Agricultura del Valle articularán la definición de los proyectos a ejecutar. La idea es empezar a buscar unos proyectos que ellos a lo largo de su vida puedan tener ingresos productivos que le van a garantizar la sostenibilidad de sus familias. Tenemos al Departamento del Valle y a los municipios de Eldobio y Bolívar como pilotos a nivel nacional de lo que es este proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Los recursos serán invertidos durante dos años. Dagua es el otro municipio del Valle en el que se trabaja para iniciar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El gobierno departamental a través de la industria de licores del Valle oficializará este martes 18 de abril el patrocinio a la Asociación Deportivo Cali, que durante el 2017 llevará en la camiseta la marca del aguardiente blanco sin azúcar. La iniciativa hace parte de la estrategia comercial y de posicionamiento de la marca aguardiente blanco del Valle con el apoyo a los equipos de fútbol de la región. De esta manera el conjunto azucarero se convierte en el segundo equipo vallecaucano con el apoyo de la gobernación del Valle durante el actual torneo de fútbol profesional colombiano. La presentación del patrocinio se realizará en rueda de prensa este martes 18 de abril a las 8 y 30 de la mañana en el despacho de la gobernadora Dilian Francisca Taro Torres en el edificio del Palacio de San Francisco. La gobernación del Valle del Cauca informa los plazos para la presentación y declaración y pago de los impuestos de vehículos automotores vigencia 2017 placas 000 al 333 hasta el 28 de abril placas 334 al 666 hasta el 30 de mayo placas del 667 al 999 hasta el 30 de junio motos de más de 125 centímetros cúbicos de cilindraje hasta el 30 de junio el valle es del moz en lo profundo de tu raíz el valle es del moz por eso si quieres encontrar al valle del Cauca abre los ojos y grisa con alegría el valle es del moz